Muy buenos días a todos. Hoy es sábado, día 28 de enero. Estamos en la semana tercera del tiempo ordinario. Y como todos los sábados, este último del mes de enero, también dedicado a la Santísima Virgen. Ella es nuestra madre, ella es nuestra compañera de camino. A ella miramos, de ella nos cogemos de su mano y vamos caminando por este camino de la vida, un camino que, como decimos en La Salve, es camino de lágrimas muchas veces. Pero también camino de esperanza, camino de amor, de caridad, de compartir, de misericordia. Y todo eso lo vivió la Virgen y nosotros hemos de vivirlo con ella. Nuestro camino tiene, pues como el rosario, misterios de gozo, misterios de luz, misterios de dolor, misterios gloriosos. Y están entretejidos. Hay dolor, pero también hay gloria, hay alegría, pero también hay momentos duros, difíciles. En fin, un poco de todo. Y todo eso lo vivió también la Virgen. Que nos sintamos queridos, protegidos por su presencia, por su amparo y que acudamos siempre a ella como refugio, como amparo, abogada, como madre que es. Siempre nos escucha, siempre está atenta. Evangelio del día de hoy, Marcos 4, 35 al 40. Después de las parábolas empieza aquí una serie de cuatro milagros de Jesús para demostrar que de veras el reino de Dios ya ha llegado en medio de nosotros y está actuando. El primero es el de la tempesta calmada, que pone de manifiesto el poder de Jesús, incluso sobre la naturaleza cósmica, ante el asombro de todos. Es un relato muy vivo. Las aguas encrespadas, el susto pintado en el rostro de los discípulos, la serenidad en el de Jesús. El único tranquilamente dormido en medio de la borrasca es Jesús, lo que es señal de una buena salud y también de lo cansado que quedaba tras las densas jornadas de trabajo predicando y atendiendo a la gente. El diálogo es interesante. Los discípulos que riñen a Jesús por lo que ellos interpretan, poco interés y la lección que les da él. ¿Por qué sois tan cobardes? ¿Aún no tenéis fe? Una tempestad es un buen símbolo de otras muchas crisis humanas, personales y sociales. El mar es sinónimo en la Biblia del peligro y del lugar del maligno. También nosotros experimentamos en nuestra vida borrascas pequeñas o no tan pequeñas, tanto en la vida personal como en la comunitaria y eclesial. A veces nos toca remar contra fuertes corrientes y todo da la impresión de que la barca se va a hundir, mientras Dios parece que duerme. El aviso va también para nosotros, por nuestra poca fe y nuestra cobardía. No acabamos de fiarnos de que Cristo Jesús esté presente en nuestra vida todos los días, como nos prometió, hasta el fin del mundo. No acabamos de creer que su espíritu sea el animador de la iglesia y de la historia. A los cristianos se nos ha prometido una travesía apacible del mar de esta vida. Nuestra historia, como la de los demás, es muchas veces una historia de tempestades. Cuando Marcos escribe su evangelio, la comunidad cristiana sabe mucho de persecuciones y de fatigas. A veces son dudas. Otras, miedo o dificultades de fuera, crisis y tempestades que nos zarandean. Pero a ese Jesús que parece dormir, sí le importa la suerte de la barca. Sí le importa que cada uno de nosotros se hunda o no. No tendríamos que ceder a la tentación del miedo o del pesimismo. Cristo aparece como el vencedor del mal. Con él nos ha llegado la salvación de Dios. El pánico o el miedo no deberían tener cabida en nuestra vida. Como Pedro, en una situación similar, tendríamos que alargar nuestra mano asustada, pero confiado hacia Cristo y decirle, Señor, Señor, que me hundo, sálvame, sálvame, échame una mano, échame un cable, cógeme, ayúdame, Señor. Hay una lógica del puro esfuerzo, ¿no? Que decíamos ayer. Y Jesús no ha buscado el puro esfuerzo, ¿no? Sino que ha enseñado y sembrado en la orilla derecha del lago, la franja judía. Conoce bien, pero sólo podrá conocerla del todo si cruza y mira desde el otro lado, pues las dos riberas de la vida son inseparables. Por eso dice, vámonos a la otra orilla. El otro lado es Dios, la ribera de la resurrección. Pero al mismo tiempo son los gentiles, los extranjeros, los distintos, los de otra raza, los que piensan de otra forma, aquellos a quienes yo quisiera mantener en su parte, no dejar que pasen a la mía. Y esto está, como sabéis, de máxima actualidad. Esa travesía del lago es físicamente pequeña, unos 10 kilómetros de anchura, que los pescadores de Jesús podían atravesar en poco tiempo, pero humanamente les parecía infinita. Ver del otro lado es la mayor de las dificultades. No se trata de salir a lejanísimas periferias, sino de compartir la vida con aquellos que están cerca, pero que piensan diferente, sentir con ellos, aceptarnos todos. ¿Puede surgir la tormenta? Surgirá. ¿Tenemos miedo? A veces. ¿Queremos seguir en nuestro lado? Pero Dios es de todos y para todos. Y no sólo para los que vienen a misa, para los que vienen a la iglesia, que desgraciadamente son muy pocos. Dios es para todos. Y si nosotros nos cerramos y cerramos nuestra vida y nuestra comunidad y nuestra historia, difícilmente van a conocer al Señor. En la vida no todo es bonanza, mucho menos cuando queremos seguir a Jesús. Aquellos pescadores galileos conocían seguramente el mar mejor que su maestro. Un hombre de tierra adentro, criado en Nazaret. No sabemos si aquella tarde miraron al cielo con inquietud, temiendo la tormenta. El caso es que obedecieron, subieron a la barca con él e iniciaron la travesía que enseguida les dio un buen susto. Seguir a Jesús es asumir el riesgo de ir a la otra orilla, fiándonos de su sola palabra, incluso cuando los cálculos indican que sería más prudente quedarse en tierra. Si quieres ver reír a Dios, cuéntale tus planes. El viento y las aguas que obedecen pueden simbolizar el consentimiento profundo de la fe, con todas las fuerzas de nuestro ser. Hoy, en este día, 28 de enero, la iglesia celebra la memoria, entre otros santos, de santo Tomás de Aquino, presbítero y doctor de la iglesia. Hijo del conde de Aquino, el conde de Italia, de ascendencia germánica por parte de madre, Tomás nació quizá a finales de 1225, en el castillo de Roca Seca, cerca de Aquino, no lejos de Monte Casino, donde ingresó el niño como postulante, el puer oblatus. Pero no perseveró. A los 18 años, contra la voluntad paterna, ingresó en la orden de los predicadores, dominicos. Recibió la formación en Colonia, entre otros bajo San Alberto Magno y en París. Enseñó filosofía y teología en París, Orvieto, Roma y Nápoles. Muy caritativo, silencioso, recogido, de temperamento quieto y pacífico, corpulento y con tendencia a la obesidad. Y el buen fratomaso, como le llamaba Dante, se hacía venerar de todo el mundo. Contemplativo y muy devoto. Más que intelectual, místico, Tomás estaba eminentemente predispuesto para la especulación filosófica. Su decidido realismo es como un poeta del ser, su empirismo y el conocimiento que tenía de la tradición, unidos a un gran poder de síntesis, le merecieron a aquel pensador, pese a todo muy personal, el título de doctor communis, y le aseguraron un éxito que superó al de los pensadores adversarios. A partir del siglo XV se le llama también doctor angelicus. Hay algunas imágenes suyas donde aparece con unas alas a la espalda, ¿no? El doctor angelicus. Fue un predicador apreciado como escritor. Su latín simple en el estilo es de una precisión matemática. El 6 de diciembre de 1273, durante la celebración de la misa, experimentó un fenómeno interior extraño. Desde aquel momento ya no quiso ni escribir ni enseñar más. Y eso que había escrito la suma teológica. Y también, por ejemplo, el tratado, el oficio del Corpus Christi. No obstante, obedeció la orden de Gregorio X, quien le mandó ir como teólogo al concilio de León. Durante el viaje, en la madrugada del 7 de marzo de 1274, expiró en el monasterio cisterciense de Fossa Nova. Contaba 49 años. Fue canonizado e inscrito en el calendario romano en 1323. Como el día necrológico en que se celebraba su memoria cae con frecuencia en cuaresma, el calendario actual ha adoptado como fecha festiva la del traslado de su cuerpo a Toulouse, el 28 de enero de 1369. Pues damos gracias a santo Tomás de Aquino por todo lo que nos transmitió, por todo lo que nos enseñó, que sería de la teología sin la suma teológica, que sería de la teología sin su intuición, sin su saber, sin sus libros. Damos gracias también por todo lo que él escribió acerca de la Eucaristía y del oficio del Corpus Christi. Y felicitamos también a todos los seminaristas, a todos los que estudian teología, que celebran en este día santo Tomás de Aquino o lo han celebrado a lo largo de esta semana. Os deseo muy buen día, os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os quiero.